Hola, espero que te encuentres súper bien. Y bueno, en esta ocasión te voy a enseñar a bordar esta hojita, que es parte de la servilleta del girasol. La puntada del girasol ya la tengo en el canal, es el video anterior a esta. Y bueno, pues para esto vamos a ocupar dos tonos de hilo cristal. Voy a ocupar este que es un verde fuerte y este que es un verde clarito. Bueno, como les digo, la puntada del girasol ya la tengo en el canal. Ya la subí, es una puntada súper fácil porque si la quieren ir a ver. Que igualmente, si ustedes la quisieron ocupar para hojas, también queda perfecto. Pero aquí les voy a enseñar a hacer otra que es muy fácil y pues sobre todo muy rápida. Se acaba bastante rápido. Bueno, vamos a empezar en hebra doble del primer color. Y vamos a hacer una línea de abajo hacia arriba. Vamos a hacer aquí, les digo, es hebra doble. Y vamos a meter aquí arribita. De esta forma. Ahora, vamos a tomar nuestro siguiente color y de la misma forma vamos a hacer la misma línea. Saliendo abajo. Y vamos a entrar arriba. Porque vamos a estar trabajando los dos colores. O sea, los dos tonos. Aquí me pongo arriba. Y salgo. Y nos tienen que quedar aquí los dos tonos del hilo cristal. Bueno, ahora salgo aquí a un lado. De este. Aquí hay que tener cuidado en que no se nos vaya, miren como aquí, que no se nos vaya a mezclar. O sea, que no se nos vayan a enredar los dos colores. Aquí ya se me enredaron. Para trabajar mejor. Cuando trabajamos con dos colores al mismo tiempo, luego cuesta por eso. Bueno, vamos a comenzar. Aquí voy a meter mi aguja de esta forma. Dejando un círculo como si fuera a ser una puntada de ojal. Aquí voy a alzar arriba. Y voy a meter abajo. Dejando un espacio como de medio centímetro. O inclusive pueden dejar más. Voy a jalar. Así. Ahora, dejo este hilo a un lado. Y voy a tomar mi otro tono. Meto aquí abajito. Y voy a hacer lo mismo. Pero ahora en este sentido. Cada uno tiene que ir al lado del color que le toca. Voy a meter. Jalo. Y meto abajo dejando un espacio. De esta forma. Y ahora va el siguiente color. Voy a salir aquí abajito. Aquí. Y nuevamente voy a hacer. Y voy a hacer la puntada. Meto. Acuérdense de hacer el círculo como si fuera a ser una puntada de ojal. Y ahora alzo. A la hora de meter. Recuerden no jalar tanto. Porque si no se les va a ir deformando. Solamente tensen un poco. Así. Que se les vaya viendo un poquito. Tensa esta línea. Pero no la jalen tanto. Porque si no esta se va a ir haciendo los lados. Y luego no se ve bien. Entonces yo les recomiendo que no la tensen tanto. O sea. Un tenso medio no la vayan a jalar tanto. Nuevamente con el otro color. Hago el circulito por el lado de ese color. Y meto. Aquí jalo. Dejo medio centímetro. Meto. Y salgo de este lado. Tomo el siguiente. Y lo mismo. Como pueden darse cuenta. Pues es una puntada súper fácil. Es muy rápida. Y como pueden ver. Conforme vayamos trabajando. Se va a ir terminando. O sea. Ya no necesitamos hacer nada más. Aquí lo único que nos faltaría sería. Este. Pues delinear al final. Pero pues ya. Lo demás. Ya no hay que hacerle nada. Ya no. No se hace una puntada base. Ni nada de eso. Este basidor me gusta por pequeño. Pero no me gusta. Porque. Suele correrse la tela muy rápido. Y a mi me gusta que esté tensa. Para trabajar mejor. Otro color. Bueno. Como les digo. Pues se va acabando muy rápido. Porque. Este. Pues ya no necesitamos hacer nada más. Aquí también. Si ustedes quieren dejarla más pegada. Lo pueden hacer. Pero yo siento que se ve mejor así. Porque se distingue mejor. Las puntadas. Y como pueden darse cuenta. Pues no es una puntada cerrada. Pero tampoco es completamente abierta. Al final van a ver. Que no. Este. Se ve mal. Sino que se ve bien. Que quede así. Bien. Les digo que por eso a mi luego no me gusta. Y miren. Aquí ya se jaló. Con la misma aguja. Voy a. Pensar un poco. Y los voy a dejar. Por eso luego no me gusta a mi trabajar con. Así con los dos hebras al mismo tiempo. Porque luego se hace un enredadero de hilos. Y eso a mi es lo que no me gusta. Bien. Ya que voy llegando a esta parte. Voy a dejarlos. Un poquito más juntos. Para que no se vaya viendo los espacios muy abiertos. Y nosotros con la aguja. Lo podemos ir acomodando. Y les digo. Ya aquí conforme vaya bajando. Voy a cerrar un poquito. Porque me estoy dando cuenta que. En mi caso. Si se va a ver un poquito. El este. Se puede llegar a ver. Mucho blanco. Y pues no. Tampoco quiero eso. O sea. No quiero que quede completamente cerrada. Pero tampoco quiero que quede. Pues muy abierta. Entonces aquí si voy a ir cerrando un poco. Y un poco. Un poco. Y un poco. Bueno pues Como pueden darse cuenta Pues súper rápido Realmente no es nada complicado Y pues como se pueden dar cuenta pues Y como se pueden dar cuenta pues Acaba muy rápido Realmente es una puntada súper rápida Por eso les digo que es para hojas Pero si ustedes tienen una figura con pétalos También se la pueden aplicar y siento que también se vería muy bonita O sea que se aplicará con pétalos Inclusive la pueden aplicar si quieren con un solo color Nada más que pues No tendría este efecto de dos colores Simplemente sería uno Pero también siento que quedaría muy bien Yo aquí lo estoy aplicando en dos colores Porque quiero que se vea la hoja Miren Así es como se va viendo Siento que combina muy bien con lo que es el girasol Y pues bueno sería todo De lo que es la puntada La voy a terminar La voy a delinear Y ya les enseño como La voy a terminar La voy a delinear Y ya les enseño como se ve terminada Pero pues como se pueden dar cuenta Así es como va quedando Y así se va a quedar por abajo Nada más que lleguemos acá Cortamos y delineamos Ya decidiremos de qué color Este Voy a delinear de un solo color Había pensado como de este lado Aplicar este color a este Y este a este Pero siento que ya sería mucha exageración Entonces voy a ocupar solamente un color Para que también no se vea tan exagerado Y ya les enseño como se ve terminada Y pues bien yo aquí ya terminé de bordar Toda la figura Miren así es como queda Como les digo pues es una puntada súper sencilla Realmente no tiene nada de complicado Y pues se acaba súper rápido Yo aquí la apliqué en esta Pero para enseñárselas Pero obviamente me faltan las otras este Las otras hojas Que tiene una, dos, tres, cuatro Y con la que hice cinco Me faltan las otras cuatro Y pues ya estaría terminando lo que es la servilleta Pero les digo Esta se acaba súper rápido Realmente no me tardé nada en hacerla Porque pues miren Y pues se ve muy bonito Estos dos colores combinan bien Pero les digo Si ustedes quieren aplicarla Por ejemplo aquí En lugar de aplicar esta puntada Para los pétalos del girasol Pueden aplicar esta Y solamente cambiando los colores Ocupando por ejemplo este Ya ven que les dije que este era diferente a este Bueno muy poco Que hagan muy bien Y pues bueno Eso sería todo de mi parte Espero que les haya gustado Cualquier duda me la pueden dejar aquí abajo En los comentarios Recuerden seguirnos en mi Instagram Y en mi página de Facebook Se las dejo aquí abajo El link siempre Y bueno pues nos vemos en un próximo video Adiós